Miercoles de pesadilla para los favoritos a llevarse el abierto mexicano de tenis 2016 La Vica, quien ocupa el número 15 del ranking mundial, se resintió de una lesión en la mano izquierda por recomendación médica Le impidieron jugar, por lo cual tuvo que retirarse del certamen El Rey David fue sorprendido por Alexander Dolgopolok en dos set 4-6-4-6, con un tenis rápido y dinámico del ucraniano Al poner la derrota por culpa del horario, porque es de 10, la organización decidió que el número uno iba a jugar de día En el juego estelar hacía su presentación el japonés Kei Nishikori, enfrentando a Sam Querrey de los Estados Unidos Partido disputado en la cancha central, Sam fue agresivo desde el inicio del juego El japonés poco pudo hacer ante los servicios de Querrey, quien lo doblegó en dos set 4-6-3-6 De esta forma, los favoritos a llevarse el guaje y la pelota de plata quedaron fuera de dicha justa Somos una universidad de calidad con inclusión social Somos Orgullosamente Guagro